La sede de Alianza País del Norte de Quito quedó llena de grafitis e insultos contra el gobierno y la dirigencia del movimiento liderado por el presidente Lenín Moreno y Ricardo Zambrano. Esto se pudo conocer después de que los dirigentes del ala correísta dejaran esas instalaciones anunciando su desafiliación. Una cámara de Coavisa ingresó para verificar los daños. Y Patricio Díaz ha elaborado un informe. Parecería que ninguna pared se salvó, ni las gradas, ni los techos. La sede de Alianza País quedó completamente pintada con insultos y frases en rechazo a la directiva reconocida por las autoridades electorales. Casi no se olvidaron de sus ex coidearios del gobierno. Grafitis en contra del presidente Moreno, de la vicepresidenta Vicuña, de los ministros y del secretario ejecutivo encargado Ricardo Zambrano. Elizabeth Cabezas, dirigente del movimiento y asambleísta del ala morenista, criticó esas acciones. Un vandalismo político creo que no se puede sino calificar de esa manera el hecho de que se haya atacado de una manera tan brutal a una sede política que ha sido pues además yo digo la casa de muchos militantes. El secretario ejecutivo actuante Ricardo Zambrano tiene que tomar las acciones, poner una denuncia en la fiscalía en el sentido de que ellos verifiquen justamente cuando se haga el ingreso a la sede y en qué condiciones se recibe el bien inmueble. Los grafitis con la palabra no en referencia a la consulta popular estaban por todas partes, en la entrada, en la sala de capacitación, en la de reuniones, en la cocina, en el televisor. Rafael Correa, ex líder de ese movimiento, dice no justificar las acciones. No, no lo comparto obviamente, ¿no? Pero es la reacción natural ante tanta indignación, tanta humillación. Han sido víctimas de una gran injusticia. La gente se siente humillada, se siente indignada. Entonces una reacción que no la comparto, le estoy diciendo, para estar a cierto punto natural. Pero para Elizabeth Cabezas las cosas no son simples. Recuerda que la sede estaba bien equipada para las labores partidistas. Y dice que eso se debería verificar. Equipos de informática para manejar todos los temas de bases de datos, por ejemplo, de toda la militancia. Teníamos equipos de impresoras, teníamos equipos de comunicación, había un sistema de internet bastante sofisticado. Se anunció que en las próximas horas, dirigentes del movimiento, como la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, y el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, irán a la sede para hacer una evaluación de los daños. ¡Gracias!